La calera, hoy, para estar a acompañar La calera, hoy, para estar a acompañar Señorasa, Teresita, desde tu entera me pego Que en la calera se anima a irme a apoyar Aperita en la guitarra, comienza con el taquillo Se alegra mi alma y empiezo a bailar Santiago del Estero, entre el cual marcha caerá Que todo el mundo la preveja cambiar Santiago del Estero, entre el cual marcha caerá